Hola, muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo más y traigo otra plantilla, sí señor una plantilla bastante, bastante ofensiva, por eso veis ahí el nombre arriba a la derecha doble filo, vale, lo he llamado doble filo porque es una plantilla bastante ofensiva pero creo que es la mejor híbrida que podemos hacer para mi gusto, de acuerdo, con los jugadores que a mí me gustan de la Bundesliga y la Serie A, vale es una plantilla híbrida de estas dos ligas y en ella he querido meter un poco lo que más me gusta de las dos, de acuerdo ahora lo vais a ver, sobre todo está pensada para los tres en punta y los dos centrales pero el resto de jugadores también son muy muy buenos vamos con el portero, primeramente aquí tenemos a el señor Buffon ya lo hemos usado en otras plantillas, es un portero, el portero de la Juve realmente bueno, pues un portero que realmente tampoco es que sea muy bueno pero por tema de química pues me venía bastante, bastante bien por el hecho de que es de la Juve y tiene química con este hombre, Martín Cáceres me parece de los mejores centrales del juego con una media muy baja, realmente puede que le hagan up incluso ya veremos a ver si lo sacan porque 79 se me antoja muy poca media además con esos 82 de ritmo y 82 de defensa realmente si os fijáis tiene unos números para tener mínimo 80 de media o incluso 81, es un central muy muy rápido tiene 82 de ritmo, quizá lo que le falla un pelín es el físico y le hemos puesto la carta de ancla para compensar un poquito lo que le falta en físico y de paso mejorarle aún más el ritmo y la defensa realmente es brutal, Cáceres con ancla es bestial y le acompaña el otro bestia que además nos hemos permitido el lujo de ponerle sombra que es Boateng, el señor Boateng que tiene 77 de ritmo y 83 de defensa con 82 de físico, bestial de los mejores centrales del juego además lo pillé bastante barato, lo vais a ver me salió en 17.500 monedas ahora está bastante más caro no sé realmente los precios, porque estos días han estado subiendo muchísimo y tampoco voy a comentaros los precios, porque tampoco estoy grabando este vídeo y no sé realmente cuándo lo subiré he jugado 10 partidos con esta plantilla, como estáis viendo 10 partidos con Boateng, 10 partidos también hay con Cáceres y la verdad que de los 10 partidos, ya lo voy adelantando mientras buscamos el lateral izquierdo de los 10 partidos hemos ganado 9, solo hemos perdido un partido así que el rendimiento de la plantilla es muy bueno aquí está el señor Alaba, también con ancla una asistencia solo, me salió en 73.500 este si lo pillé, algo más caro Alaba está caro, pero realmente es de los mejores laterales izquierdos del juego para mi gusto, esos 86 de ritmo yo diría que son 88 incluso, un poquito más el físico sí que, bueno, quizá no es muy alto pero para un lateral está bastante bien y 79 de defensa, le ponemos también ancla para subir los 3 las 3 cosas que al final son más importantes pero yo de este lateral izquierdo quiero destacar muchísimo los 82 de regate que en un lateral no se suelen notar mucho, pero realmente sí que se nota bastante, regatea muy bien y ese 81 también de pase, no va a fallar muchos pases la verdad que me ha gustado mucho Alaba, no lo había probado todavía este año lateral derecho Kavanda, que ya lo traje en otro equipo y es que me ha encantado este tío o sea, y además es muy muy barato 79 de físico, lo único que le tenéis que subir un pelín la defensa, ¿vale? y 90 de ritmo y 90 que yo diría que son algo más ¿vale? 10 partidos, también una asistencia el Warrate es alto normal como veis la plantilla es bastante, bastante ofensiva pero si presionáis bien ya os digo que tenéis las de ganar porque lo que tenemos ahora de medio campo para arriba vais a ver que es alucinante ¿de acuerdo? en el MC por este lado por el lado de la Serie A el señor Pogba Pogba que tiene 83 de regate flipante el físico es 88 que es increíble tiene 80 perdón tiene 73 de defensa 79 de pase realmente es un jugador muy 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 completo el tiro también lo tiene bastante bastante bien y nosotros le hemos puesto motor para subirle un poquito más ese ritmo como veis tiene 4 de skills 4 de pierna mala son 4 goles los que me ha marcado en 10 partidos que no está nada mal como veis poquitas asistencias por este lado y en cambio por este otro que es el lado de la Bundesliga tenemos a Gundogan le metí sombra ¿vale? para mejorarle el ritmo y la defensa porque realmente quería hacer a Gundogan un pelín más defensivo porque sus Warrate son altos ¿vale? son altos en ataque ahí veis 4 de skills 4 de filigranas y este sí que tiene 3 asistencias 2 golitos marcados en 9 partidos el tiro tiene 70 ¿vale? pero el tiro lejano es brutal el pase está genial también 83 esos 80 de ritmo se notan encima con la carta de sombra le viene genial 86 de regate la verdad un jugador bastante bastante bueno yo diría pero hay que pillarle un poco el punto ¿vale? os va a costar un poquito a lo mejor cogerle cogerle el toque porque quizás se mueve un pelín tosco aunque regatea bien pero bueno hay que cogerle un poco el puntito porque le falta esa agilidad ¿vale? en el MCO vamos a ver que tenemos en el MCO sorpresa Jovinco Jovinco 91 de ritmo 85 de regate 79 de pase y tiros pone 70 yo diría que tiene algo más tiene 4 de skills tiene 4 de pierna mala 10 partidos 2 goles y 5 asistencias rendimiento muy muy bueno ¿vale? con francotirador para subirle un poquito el regate y el tiro que los necesita la verdad ¿por qué pongo a Jovinco? la clave de ¿por qué pongo a Jovinco? es porque quiero tener de delantero centro a Tevez y los dos son de la Juve ¿vale? Tevez con cazador tengo que decirlo me ha parecido de los mejores delanteros del juego si no el mejor o sea 10 partidos 12 goles 6 asistencias completísimo el Warrey de salto alto pelea todas atrás sube arriba tiene muy buen físico 84 cuando empieza a correr no hay quien lo pare 87 de regate 86 de tiro 86 de ritmo es que es brutal es que veis los números es que es brutal además tiene una carta shift que la hemos comprado ¿vale? si queréis una review lo digo desde ya de la de Tevez shift ¿vale? dejármelo en los comentarios y la pienso hacer porque es buenísimo fijaos los números que tiene aún no he probado el shift pero fijaos los números que tiene el shift debe de ser espectacular ¿vale? es que no puedo decir mucho más o sea me ha encantado Tevez ya lo había probado antes como ya sabréis ya lo hemos probado y lo he comentado en anteriores ocasiones pero es que esta vez incluso se ha liado a dar asistencias y es muy 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 bueno Tevez con la carta de cazador en el extremo derecho el señor cuadrado ¿vale? esto era poca sorpresa 93 de ritmo 77 de tiro y 87 de regate aquí estáis viendo tiene esas 5 de skills que que también vienen el warrate es alto normal le pongo alguna peguita a cuadrado que solo ha hecho un gol eh sí que ha dado 4 asistencias ¿vale? realmente claro los goles se los tienen que repartir entre entre todos porque es que los 6 que hay arriba son muy buenos y muy ofensivos entonces claro los goles quitando a Tevez y a este hombre que vamos a incluir aquí que es el señor Marco Reus con halcón eh ponerle halcón de verdad no le subáis más el ritmo no lo necesita eh pero ese físico sí que se lo subís un pelín y lo vais a notar bastante como os digo los goles se los han tenido que repartir y Reus se ha llevado buena parte aquí lo veis 10 partidos 9 goles y 2 asistencias números que para un extremo son brutales ya os traje la review de Reus la tenéis por ahí en mis vídeos y como veis son 4 también de skill 4 de filigrán de pierna mala el warrate de salto normal 91 de ritmo 86 de tiro bestial 84 de pase 86 de regate buenísimo vale Marco Reus a mi me parece de los mejores extremos izquierdos del juego sin ninguna duda quitando a Ronaldo y demás pero yo por ejemplo he probado Hazard y me gusta más Reus vale entre Reus y Neymar para mi depende un poco de como juguéis pues ahí estaría para mi el mejor extremo izquierdo quitando a Ronaldo y al señor Ales y Sif que ha salido que también es brutal vale así que nada chavales pues este es el este es el equipo aquí lo veis destacar eso centrales muy rápidos con muy buena defensa laterales también rapidísimos el medio campo también es rápido y con un buen físico también importante respetar las cartas de química vale Gundogan es importante ponerle sombra tebe ponerle cazador Royce Halcón sobre todo esos vale y francotirador para Jovinko así que nada chavales os dejo el equipito os dejo ahora unos goles como siempre espero que os haya gustado bastante esta plantilla la verdad que de las que mejor rendimiento me ha dado y pues nada creo que la voy a conservar todavía unos cuantos partidos y si realmente os apetece esa review de Tevez pues la haremos con esta plantilla simplemente sustituiré a este Tevez por el por el SIF de acuerdo nada chavales espero que os gusten también los golitos y dejarme ahí en los comentarios que os ha parecido la plantilla un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.